Sugar Carita de ilusión Me has robado el corazón ¿Quién me iba a decir que fueras mi primer amor? Dueña de mi corazón ¿Quién me iba a decir que fueras toda mi razón? Mi princesa, mi pasión Sugar Oh, honey, honey Sonrisa de cristal Ojos claros como el mar Honey Oh, sugar, sugar Carita de ilusión Me has robado el corazón Sugar Oh, honey, honey Sonrisa de cristal Ojos claros como el mar Honey Oh, sugar, sugar Carita de ilusión Me has robado el corazón Cada noche sueño con un lindo despertar Tú y yo juntos, nadie más Cada día vivo una dulce realidad Cuando te veo llegar Sonrisa de cristal Sonrisa de cristal Yeah, yeah, yeah Sonrisa de cristal Me he llegado a enamorar Carita de ilusión Me has robado el corazón ¡Hey! ¡Hey!